Tras el empate en el Clásico, las campeonas regresaron a la senda del triunfo tras vencer 3 por 1 al Necaxa. Tigres mantiene el invicto en los primeros lugares gracias a los goles de Alisson González, Nancy Antonio y Everín González. Luego de causar preocupación y revuelo, Jurgen Dan volvió a entrenar al parejo de sus compañeros y podría ser considerado por Ricardo Ferretti para enfrentar a Santos Laguna. La falta de un 9 de área ha hecho que Diego Alonso eche mano de sus hombres más peligrosos en ataque. Dorlan Pavón, Avilés Hurtado y Luis Madrigal serían los que carguen con el peso ofensivo ante Pumas, según trascendió tras el entrenamiento de los rayados. La Liga MX tomó cartas en el asunto de los dobles contratos y la posible investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mediante un comunicado de prensa, la Federación Mexicana de Fútbol señaló que solicitará una auditoría a la situación financiera del Veracruz.